Estamos de regreso, hoy hubo sesión de ayuntamiento en León y el tema del molino volvió a surgir, el tema de las obligaciones de este fraccionamiento residencial, donde hay un diferendo de 200 millones de pesos. Algunos regidores tuvieron objeciones a la reunión de ayer, donde estuvo presente el alcalde y algunos de sus funcionarios. Está aquí Fernando Velázquez para comentar el tema, Daniel Rentería también, con quien vamos a hablar más tarde de la situación del Hospital General, pero vamos por partes. Fernando, el ayuntamiento, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Sí, el día de hoy el síndico Eugenio Martínez Vega fue quien, pues de cierto modo podríamos decir, reclamó que no haya sido convocado a esta reunión, siendo el presidente del IMPLAN, la instancia que está obligada a checar las obligaciones que tienen los desarrollos para con el municipio. En este caso particular, en el molino, fue en la comisión del IMPLAN, donde se estimó que las obligaciones pendientes rondan los 275 millones de pesos. Como lo mencionabas, ayer hubo la reunión privada entre Alejandro Arámbula, director de Molino y funcionarios. Dicen que nomás deberían 70 millones, entonces ahí está el diferendo. Hoy Eugenio Martínez lo que pide al secretario del ayuntamiento es que entregue estos documentos que entregó Alejandro Arámbula, los entregue al IMPLAN para que sea el próximo martes en comisión del IMPLAN, cuando se pueda acotejar lo que tiene el municipio, la versión del municipio, con estos documentos que él supone no estaban en los archivos del municipio cuando se llevó a cabo la revisión. Incluso también invita por ahí a que esté presente Alejandro Arámbula para que no haya triángulos en la comunicación. Los documentos probarían que las obligaciones no son los 270, que algunas ya se habrían... Que algunas ya estarían hechas y otras que... Habrían sido quitadas. ...deslindarse, exactamente, deslindarse a algunas que le quiere endilgar de cierta forma el municipio. Pero si te parece, escuchamos a Eugenio Martínez Vega. Le solicito al secretario también que invite al particular a dicha reunión, a dicha comisión, para que tenga también la posibilidad de tener voz en la defensa o en acreditar estos documentos, porque hay que contabilizar, porque así nos obliga la contabilidad gubernamental, las cuentas por cobrar. Y creo que es una obligación de este ayuntamiento dejar claro esta situación, no solamente en este fraccionamiento, sino en todos. Ahí está lo mencionado por el síndico del Partido Verde, quien también habló del tema fue el regidor del PRI, Alejandro Konhauser, quien, bueno, desde anteriores sesiones ha apugnado para que el acuerdo que tomó el implan, que el molino debe 275 millones de pesos por obligaciones que no ha cumplido. Más que acuerdo, digamos, el recuento que hizo. Pero finalmente es un acuerdo de la comisión del implan, que no ha sido subido al ayuntamiento. Entonces, Alejandro Konhauser urge a que ya este acuerdo esté en el pleno y sea plasmado en un acta del ayuntamiento, porque menciona que si el particular no está de acuerdo con la decisión, esta decisión del ayuntamiento, pues hay instancias legales para poder defenderse y el municipio no debe fungir como un abogado de oficio del particular, en este caso Alejandro Arámbula. Y menos por fuera de las instituciones, que es el ayuntamiento en una reunión en la presidencia municipal, pues digamos casi en lo oscurito. Así es, y además porque es un tema que no es nuevo, digo, no es de este año incluso, es un tema que ha sido arrastrado durante muchos años y los desarrolladores simplemente no habían conocido. Y llamó la atención cómo el secretario del ayuntamiento con gran, no sé, ternura, ligereza, dice, eh, tenemos una diferencia, ellos dicen que 70 y nosotros que 275, como si fuera cualquier cosa. Sí, como si fueran expresiones banales, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Konhauser. Yo lo que pido es que no se dilate ya más este tema. Subamos al ayuntamiento algo que se acordó en comisiones por respeto a los miembros del ayuntamiento que trabajan en estas comisiones y por los diversos servidores públicos que intervienen en lo mismo. No seamos abogados oficiosos de ningún particular. Pues ahí están las palabras de Alejandro, que bueno... Respuestas, ¿no? Conclusiones. Finalmente vamos a escuchar ahorita lo que dice Octavio Villazana, que se centra en decir, bueno, para qué nos metemos en un posible litigio con el particular cuando podemos directamente dialogar con el molino. Digo, yo creo que es demasiado tarde hacerlo ahorita, pero bueno, vamos a escuchar, si te parece, Octavio Villazana, el alcalde. Bueno, realmente no creo que estemos actuando como abogados de oficio. Estamos escuchando a un ciudadano que tiene todo el derecho de audiencia como todos los demás. O sea, ¿cuál es el objeto de violentar la ley y luego someternos a un proceso jurídico? Si es más fácil en una semana hacer una revisión y ya determinarlo con docentes sin violentar el Estado de Derecho. Bueno, pues ahí está. Entonces, el tema será en el IMPLAN. El martes. Si es que el molino accede a entregar sus documentos. Sí, debe ser que conviene, ¿no? No, ayer se supone que los entregó. El chiste va a ser si va o no Alejandro Arámbula, ¿no? Muy bien. Fue rápidamente el Festival del Globo. ¿Cómo va el...? El Festival del Globo el día de hoy ya se autorizó a asignarle poco más de cuatro millones de pesos para que se realice en el Parque Metropolitano. Claro, esto no obliga al Consejo del Festival del Globo a que se realice en el Parque Metropolitano. Siguen las negociaciones... Con el patronato. Con el patronato del Metropolitano, pero todo va encaminado a que finalmente es un poco de humo, ¿no? Tomen medidas y las refresqueras se pongan de acuerdo. Así es. Hay mucho que perder si no llegan a un acuerdo sano.